Para bailar la banda Yo no soy maninier, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi patilla Arriba y arriba Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi patilla Arriba y arriba De arriba y arriba Por mi cerebro Mi cerebro Yo no soy maninier Yo no soy maninier Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Una poca desgracia Margaría Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi patía, arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Gracias.